Muy buenas gente, seguimos con un poquito de dobles A ver, voy con un poquito de retraso con el evento Pero no pasa nada, porque poco a poco vamos avanzando Bien, vamos a ver Ya vimos un poquito todo lo que nos traía esta gran Nevada en su conjunto, pues Estas misiones, aquellos juegos, aquellos Los otros, tal, y el caso es que Me habéis ido preguntando varias cosillas Bueno, en primer lugar, vamos a resolver Una pequeña duda que me habéis dicho, que esto Si que va a ser interesante para todos Que es sobre el tema de los pases de cacería Ya sabéis que hay pases de cacería que se pueden Elegir para seguir subiendo De niveles tanto en uno o en otro En el último que tuvimos Fue el de los ocultos, y bueno, pues Lo elegías, subías de ese, y luego podías Volver al anterior, y puedes ir cambiando De uno a otro gratuitamente, que ocurre Que ahora han metido un nuevo pase de cacería Este pase de cacería es del Invierno Ostiense, que ocurre Que este pase de cacería es de pago Ya ha ocurrido otras veces que han metido Alguno añadido, pero que son De pago, que quiere decir que hay que pagar Platinos por ello, en este caso Tenemos el Invierno Ostiense, en el cual Nos va a traer 10 niveles Para poder conseguir, pues bueno Diferentes cosas que han sucedido En lo anterior, en los años anteriores ¿No? De daules, eventos anteriores Y pases de cacería, pues que si habéis Entrado a jugar ahora, pues muy posiblemente No tengáis Bien, aquí me pone una pequeña Estrellita, asterisco, llamarlo como queráis Esto significa que yo ya lo tengo Lo tengo obtenido, es decir Que si tú echas un... Porque dices, oye, pues Me interesa este pase, quiero gastarme Los 1100 de platino, porque los tengo Y quiero coger todas estas recompensas Bueno, pues básicamente Tenéis que fijaros Primero, antes de todo Cuántas cosas tenéis De este pase Porque yo, por ejemplo Tengo prácticamente la mayoría De aquí solo... Esto es un conjunto entero, ¿vale? Te pone chaqueta Pero es chaqueta, guantelentes Gorro, pantalones En este caso yo solo tengo El gorro de lana Porque en su día Sería lo que me interesara Y bueno, prácticamente El resto de cosas Pues unas las tengo Y otras no ¿A mí realmente merecería la pena? No Pero yo creo que a nadie Le merece la pena pagar Por este tipo de pases Esto es mi opinión personal Porque tarde o temprano Ya sabéis que en la tienda La provisión de recompensas Nos van a ir metiendo Un montón de cosas En la bóveda Que son de pases anteriores Y tarde o temprano Seguramente aparezcan por aquí De hecho, como estáis viendo La mayoría de cosas que tengo yo Pues son de pases anteriores Y sin más Así que tener paciencia No gastéis platinos En pequeños pases cortos De 10 niveles Que yo creo que no merecen Realmente la pena Pero bueno Luego ya cada uno a gustos Si queréis todas las colecciones Sin tener la necesidad de esperar Pues ahí está vuestra decisión Dicho todo esto Tenemos varias misiones pendientes De este evento Yo he completado Vamos a ver por aquí Una de ellas Que es la de hacer Me parece que son 500k de daño Al nuevo Este ember main Gélido ¿No? Al forceful Y bueno Básicamente Pues me queda El del El del Crawlatch Pero es que no me sale El evento del Crawlatch Me salió cuando grabé El vídeo principal Y es que no tengo narices A que me salga Otro Crawlatch Así que bueno Ahí voy Despacito y con calma Y a partir de ahí Teníamos otra cosa más Perdón Que es el de recolectar 50 regalos De la gran nevada Esta es en la que Nos vamos a enfocar hoy Ya os di un tip muy bueno Pero hoy lo vamos a hacer Directamente Lo vamos a poner en práctica Porque claro Decir las cosas por decir Y no probarla Pues muchas veces Que se queda un poco meme Así que en el día de hoy Vamos a probar Como recoger un montón de regalos Que ya sabéis Que esos regalos Al final nos van a dar Curiosidades Nos van a dar Tónicos Y que En poco tiempo Podemos recoger Muchísimos regalos Que a su vez Nos van a dar Muchos tónicos Y es una manera Muy buena De farmear Sobre todo Pues tónicos Rans Monedas Y cosas así Todo lo que nos de Estos regalitos Estos regalitos Que me estoy refiriendo Son estos de aquí Curiosidades Y son estos regalos De la gran nevada Que cada uno Pues te da Cosas aleatorias En esta casa Mira una llave de patrulla Para mi Para siempre Y ya sabéis Que en el rushgate Pues todo el mundo Viene a recoger Los regalitos Y demás Así que dicho esto Vamos a ponernos Una build Especifica Para poder recoger Estos regalos En el mayor Tiempo posible O sea en el mayor Tiempo posible No En el menor Tiempo posible La mayor cantidad Posible Así que Vagamos a ello Bueno ya me he puesto Una build Para correr un poquito Por una pequeña Maratón De la isla Y lo que vamos a hacer Lo siguiente Es irnos a la primera Isla de todas ¿Por qué la primera Isla de todas? Porque es la más Pequeñita Ni más Ni menos Nos vamos a ir A la primera isla Por ser la más Pequeñita Y la más fácil De recorrer Seguramente Encontremos De dos a cinco Regalos A la isla Puede que sean dos Puede que sean tres Aún no lo he comprobado Lo vamos a hacer Los regalos Vienen a ser Más o menos Lo mismo Con lo cual No sea difícil De aprendernoslo Y a partir de ahí Pues será correr Conseguir Reiniciar el mapa Correr Conseguir Reiniciar el mapa A ver que es Lo que conseguimos En un ratillo Bueno Y aquí hacemos Entrada A lo que viene a ser La nueva isla Y lo que vamos a hacer Es aprendernos Donde están los regalos ¿Vale? En primer lugar Pues bueno Vamos a dar una vueltecilla Daule nos dice Que los regalos Están más o menos Escondidos En sitios inaccesibles O de Bueno inaccesibles No porque no podremos acceder Pero si de difícil acceso Así que Lo primero que hay que hacer Es buscar regalos Mira por aquí Tenemos uno ya Esquivamos aquí Al colega Vale por aquí Arriba nada Aquí tendríamos Una caja Pero no es lo que Nos interesa ahora Vale Vamos a ver Vale Estamos buscando regalos Buscamos regalos Como veis Vamos rápidos A ver Por aquí arriba Mira ahí abajo Hay otro Vamos a terminar De ver aquí arriba No veo ninguno Vamos a coger El de la cascada Vale Ya tenemos dos Seguramente hay alguno Que no haya visto Por el camino Y me lo haya saltado Pero bueno De eso se trata De ir buscándolos Y encontrándolos Vale Vamos a ver Por aquí Y el everman nos coge Mira detrás Nos está corriendo Pero no es capaz De cogernos Somos rápidos Y veloces No crack No nos vas a coger Mira por aquí Tenemos un tercero Listo Vamos por más Vamos por más Vale Ya sabiendo más o menos Por donde pueden aparecer Por aquí no me deja ninguno No No tiene pinta Vamos tres Vale Vamos tres Suponiendo que no me haya saltado ninguno Que es muy posible Así que mira Aquí tenemos otro Cuatro Vamos a coger Estar Temos al lado Vale Nos dejamos caer Por aquí Quizá me dejo caer Un poco más De la cuenta Epic face Que tenemos por aquí Por la vida Un momento Bichos Que estoy con mis cosas Mira por aquí Tenemos otro Creo que este ya es el quinto Ya no he perdido la cuenta Cinco o seis Llevamos ya Vale Y básicamente Buena vuelta rápido De cinco A seis Regalillos Salvo que nos llevemos Una sorpresa Y haya otro Por aquí Escondido Así que en una vuelta Rápida Hemos conseguido Entre cinco y seis Regalos Porque no he llevado bien La cuenta Pero bueno Vosotros la habéis contado Mejor que yo Con lo cual No hay ningún tipo de problema Vamos a ver esta esquina Por si acaso Pero yo diría Que ya están todos Todos los que hemos visto Por lo menos Vale Un mínimo de cinco Regalos Vale Vamos a poner que hay un mínimo De cinco regalos Ya los has cogido Y ahora que hacemos Bueno Pues ahora hacemos lo siguiente Vamos a campo de batalla Volvemos a coger La siguiente Eso es Y otra vez Con cacería privada Para que no moleste a nadie Volvemos Ni molestemos a nadie Pues volvemos a ir A hacer lo mismo Y esto sería así Repetidamente Hasta conseguir Un buen número De regalos A ver Más o menos Cuántos regalos tengo yo Por echarnos una idea Curiosidades Tengo dieciséis De acuerdo Bueno ya hemos visto Como cogerlos Los regalos Como hacerlo Y ahora yo os propongo Un pequeño minijuego Vale Es un pequeño minijuego En el cual Puede salir bien O puede salir mal Pero de ahí Que sea un pequeño minijuego Vamos a hacer esto divertido Para que no siempre Sea recoger regalos Sea una cosa monótona Y digas tú Es que es todo Más o menos igual De hecho ya estoy viendo Un regalillo Vamos a hacerlo más divertido Vamos a hacerlo de una forma Más entretenida Yo lo que voy a hacer Es buscar ya Directamente Venga vamos Vamos allá A buscar la isla Y lo que tenemos que hacer Es encontrar todos los regalos Antes de que llegue la aeronave Nos dará tiempo No nos dará tiempo Vamos a verlo Vamos a verlo Venga sigue 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 Corre 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 Ya está la aeronave 30 segundos Es bastante difícil Recorrerse todo el mapa En estos 30 segundos Y más si tienes Un M-Main pesadito Por aquí por medio Venga 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 vamos 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 No sé si nos va a dar tiempo 17 segundos Vamos a coger todavía El de la cascada Y nos queda Lo del lado derecho No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo Es muy difícil Venga vamos 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 El de la cascada Si que me lo voy a llevar Si es que está No está Epifei Vamos Oh un segundo Había otro verde ahí Había otro verde ahí Bueno mínimo de 3 5 regalos Suelen aparecer por la isla Esto es un minijuego chavales Tenéis que daros prisa Quizá a lo mejor Nada más salir Y buscar la aeronave Es un poquito precipitado Quizá Va a mitad Cuando lleguéis a la mitad De los regalos Para que sea lo más eficiente Podéis darle a buscar aeronave Cuando ya habéis hecho Dijéramos La subida Y os toque hacer la bajada Y de esa manera Perderme los tiempos Vamos a hacerlo así A ver que tal Vale vamos a hacer la subida Tranquilamente Vamos a buscar los Tan ricolinamente Los regaliños Vale por aquí nada Por aquí abajo Tampoco nada Saco el arma porque si La guardo porque también Aquí no hay nada Vale vamos a subir Por la zona izquierda ¿Sabes? Busquéis medio Una zona tranquilamente A ver Nada por aquí Nada por allá No veo regalos Chicos No veo regalos Ven a ver Nada 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 Ya he visto uno De la cascada Las cajas si queréis Podéis cogerlas Ya sabéis Vale para farmear ambas cosas Así que cogemos Un regalito por aquí Y ahora si Dices Venga vamos a hacerlo eficiente Vamos a Que nos vaya buscando La aeronave Porque ya sabéis Que es un poco aleatorio Una vez tarda más Una vez tarda menos Pero nosotros Vamos a ir buscando Todos los regalitos Que podamos Vale quieto crack Ember main Corremos mucho para ti Lo siento En otra ocasión será Vale arriba No veo ninguno Vale nos da bastante tiempo Que no que no Ember main Vale por aquí Nada Mira aquí tenemos otro Eso es Eso es La aeronave ya ha llegado Yo ya estoy terminando Prácticamente la bajada Con lo cual Tampoco habría ya Mucho problema Y de esa manera puedo Terminar de ver La última zona A ver que me choco aquí Ya me da tiempo A coger el cofre A coger este regalo Y a tirarnos aquí abajo Vale Y a priori No hay más Así que en nueve segundos Nos vamos Ninguno por aquí arriba No No Y ya estaría De esta manera sería La más eficiente Y posible Para poder Volver de nuevo A la isla Y hacer exactamente lo mismo Podéis hacer esto Cuantas veces queráis Ya os digo Un mínimo A lo mejor De cinco O tres regalos Depende Pero el caso Es que los spawn Como habéis visto La primera vez Que lo hemos hecho Mínimo cinco O sea mínimo Máximo cinco O seis No me acuerdo Ya la cuenta Hay casos Después de tantos regalos Yo ya he ido cogiendo Y bajando Y demás Y lo que tenéis que hacer Es para que sea Ya lo más eficiente posible Juntaros con amigos Iros al Raskgate Y soltar todos los regalos De acuerdo Y ya está Yo me voy a quedar por aquí Haciendo esto un poquito Para conseguir moneditas Porque si os dais cuenta Nos dan diez monedas De la gran nevada Cada vez que cogemos un regalo ¿Qué significa esto? Que hacemos un farmeo Muy bueno también De monedas Así que nada Me quedo por aquí Nos vemos ahora en el Raskgate Y ahora aún así Ahora sí amigos Ahora que Uh mira se han realizado Todo bien que guay Ahora que ya hemos recogido Los cincuenta regalos Que necesitamos Para completar Una de las misiones Nos tocaría ir al Raskgate Ir a entregarla Madre mía Mira a ver si está La más lejada de todos Tranquila eh Seila ya voy a buscarte Vuelveme Vamos Seila Ahí lo tenemos Cincuenta regalitos En un momentito Rápido Limpio Eficaz Sencillo Con minijuegos Y minijuegos Ya como tú quieras Y el caso es que Vamos a coger Otra plantita de aquí Ya que la tenemos No la llevamos Y el caso es que una vez Que has completado esto Pues ya solo te queda Recoger la recompensa E ir a compartir Con vuestros amigos Porque yo os recomiendo Ya voy aprovechando De todo ya Os recomiendo Que esto lo hagáis Con amigos Y os juntéis todos En el rato Y empecéis a soltar Todos los regalillos Todos los calderos Porque es una muy buena Forma de farmear Eh Viene a ser tónicos Bonedas De monedas de la gran nevada Te las van a dar Por estar recogiendo Como veis aquí Yo ya tengo todo comprado Solo me quedan las curiosidades Os recomiendo Que compréis el caldero De la gran nevada Ya que este caldero Lo que va a hacer Es daros más recompensas Así Así que a su vez Todo es recompensa 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 Y si sois como el crack este Pues os ponéis un jersey Eh Al tono navideño Y épico Bueno dicho esto Yo creo que queda bastante guay La forma de farmear Es una forma de farmear Que también sirve para cofres Vale Por si queréis chispas Y bueno Y a su vez Pues cualquier cosa Evento que salga Que luego tengamos que buscar En las islas Esta forma es muy buena Os lo recordaré siempre Porque es muy buena Repito Para poder farmear Cualquier cosita Si le dedicáis por ejemplo Media horita O una horita 20 minutos Yo con menos de 20 minutos Me ha valido Para conseguir todos los regalos Si le dedicáis una horilla Ponéis los regalos Ponéis los calderos Con lo que os de Lo volvéis a poner Y vais cogiendo Todo lo que os den Vais a poder farmear Muchos tónicos Muchas monedas Muchas curiosidades Así que Y nada Solo os queda dedicarle Un poquito de tiempo La build que he utilizado A ver No tiene gran misterio Vale Es ponerte Con cualquier cosa Porque no vais a pelear Es simplemente De igual que sea nivel 1 Nivel 3 Y bueno pues Básicamente es poneros Cosas de movilidad Vale Cosas que os hagan correr más Como gracia Veloz Yo que sé Poned lo que queráis Vale Paso ligero No sé Mirad a ver las descripciones Mira Agilidad te sirve para el aguante Pero después de esquivar Pues tampoco tiene Pero vamos Con gracia y con veloz Ya os da para correr ahí Por el rasgue Como locos De acuerdo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Hacelo honesto Adiós a todos Nos vemos